Que me das mil razones y luego la locura Que perfumas en mi cama los colores, las rosas Tras conocerte te pierdo, tras amarte te me odias Que dueño del viento tu borras mis huellas Que dueño del tiempo de año nació en mi vida Que injusto eres amor, que no disteques entre buenos ni malos Que le vuelves la espalda al que siempre ha luchado El que lo ha dado todo, esperando muy poco Que crees en su corazón y lo gastas y el mío llenas Y lo vuelves tan loco que nunca te olvida y que nunca se muere Yo no soy nadie sin ti, contigo no soy yo Nunca te dijo que te persigo, te crees sincero y me recuerdo tus mentiras Por ti sé que existo y existes por mí Qué grande es este amor Y qué pequeño que soy Oh 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 ¡Gracias!